Seguimos bailando, seguimos disfrutando por acá pues Grabaciones en vivo, Grupo Estrategia Volumen 4, La Mini Mini La bailamos Miren las lindas chicas en su mini mini falda Y miren detrás de Betsy cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini Blanca go En su mini mini En su mini mini Blancela en la cuarta En su mini mini Y la tabasqueña Mini es un jipi, lo siento de tela Que se pone en la chamaca para provocar a los hombres Mini es un jipi, lo siento de tela Que se pone en la llena para conquistar Sigue la copia ¡Canto! A papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bikini En su mini mini Blanca go En su mini mini En su mini mini Las altas piernas En su mini mini Y las caderonas Miren las lindas chicas en su mini mini falda Y miren detrás de Betsy cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini Blanca go En su mini mini En su mini mini Las altas piernas En su mini mini Y las caderonas Mini es un jipi, lo siento de tela Que se pone en la chamaca para provocar a los hombres Mini es un jipi, lo siento de tela Que se pone en la chamaca para conquistar ¡Qué saborcito! ¡Qué saborcito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sortizo, ¿no? Mi nieto limpio, pedacito de tela Que se pone en la semana que para provocar los hombres Mi nieto limpio, pedacito de tela Que se pone bien la nena para conquistar ¡Familia Coronado! ¡Saludos! Mi nieto limpio, pedacito de tela Que se pone en la semana que para provocar los hombres Mi nieto limpio, pedacito de tela Que se pone bien la nena para conquistar Mi nieto limpio, pedacito de tela